Continuamos con información en vivo porque este fin de semana un hombre que trabaja en la terminal bimodal fue apretado contra la pared por el conductor de uno de los buses de servicio interdepartamental. Iván Najaya se encuentra con la esposa de la víctima. Muy buenos días, Iván. ¿Qué se sabe de las condiciones de salud del hombre? Me va a gritar ya, está la población acá. No voy, Iván. Iván, lo escuchamos. Así es, en esta oportunidad nos encontramos con la señora esposa de este señor que se vio en un accidente. Señor, usted nos informa. ¿Cómo se encuentra su esposa en este momento aquí en esta clínica? Está apenas recuperado, todavía no puede moverse mucho por el apretón de la flota, ¿no? Y ahí está sobreviviendo porque es un accidente con milagro, le digo. ¿Cuánto de lesiones tiene él? Tiene fracturada la nariz, le han hecho una operación y en las cejas, está partida su ceja. ¿Alguna hueso o fractura que tiene del cuerpo? Costilla, nomás tres costillas, están lesionadas. ¿Qué ha pasado con el conductor de la flota en este caso que fue el responsable del accidente? Sí, se ha hecho responsable nomás. Están cubriendo los gastos, sí, también. Sin embargo, el tiempo de recuperación es bastante largo. Usted me decía son tres meses. Usted está requiriendo ayuda, pidele ayuda a la población. Aquí, pues, primero, a veces uno no se espera, ¿no? Solo Dios sabe por qué pasan esas cosas. Entonces pedirle ayuda, ¿no? Aunque sea con lo que pueda, no exigirle grandes cosas, ¿no? ¿Qué número puede llamar la gente que quiera colaborar la señora? A 790-21-928. Muchísimas gracias. El informe desde la clínica donde una persona se recupera luego de un accidente registrado en el interior de la terminal inmobal. Bien.